Han pasado 18 días desde que se decretó el estado de excepción y toque de queda en la zona 8 integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Y solo al término de la segunda semana de abril se registraron 18 muertes violentas. Las más recientes en el distrito Nueva Prosperín el pasado fin de semana, donde con la ayuda de combos, sicarios irrumpieron en una vivienda y asesinaron a cuatro hombres, entre ellos dos menores de edad. Ingresan a una vivienda, disparan a una persona y ellos mismos dicen que se equivocan, dicen que es al frente, ingresan a la otra vivienda y quitan la vida a otras tres personas, aduciendo de que en el interior habían sustancias estupefacientes. Días antes, 12 privados de la libertad fueron baleados en la penitenciaría del litoral y tres guías penitenciarias asesinadas frente al mismo complejo carcelario. Sin embargo, desde el gobierno se insiste en que el estado de excepción está dando los resultados esperados. Sobre todo el reducir los homicidios intencionales tanto en el distrito metropolitano de Guayaquil con el 29%, en Los Ríos el 71% y en Santa Elena el 33%. Pero a criterio de Ramiro Mantilla, ex comandante general de la Policía Nacional, los estados de excepción son el camino equivocado en la lucha contra la inseguridad, en la batalla contra el crimen organizado. Pero claro, para esto se requiere que el rol de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional también sea permanente. Caso contrario, el caos vuelve a su punto de partida, asegura Mantilla. En este momento se necesita una respuesta fuerte del estado a través de Policía de Fuerzas Armadas en contra de estas organizaciones delictivas que tienen alto poder de fuego. El ex comandante de la Policía Nacional agrega que el gobierno adolece de un plan nacional de seguridad, que esa es la clave del repunte de la criminalidad. Entonces, ¿qué pasa? Solo se detiene a quienes están custodiando la droga, a quienes la están transportando, pero a los grandes traficantes que están en los niveles superiores de estas organizaciones delictivas no se los afecta. Y tampoco se afecta su patrimonio. Entonces, perder una cantidad de droga para ellos no significa nada. Y es que la inseguridad en Guayaquil ha llegado a tal magnitud que incluso artistas que tenían previstos conciertos en la ciudad lo suspendieron alegando que no existen las condiciones de seguridad para que se desarrollen las presentaciones. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.